¿Por qué es que la gente tiene miedo de meterse acá por ti? No, yo, un ejemplo, no sea de Escritos Reyes, no sea de la Ciénaga, tengo que tener miedo si me voy a meter para allá porque yo no soy de ese bloque. Eso es lo que pasa. Un ejemplo, uno no puede juzgar a la gente porque en cualquier bloque que tú no seas de ningún... Si tú no le das ese bloque, tú tienes que entrar con para. Vaca, producción, tú me estás diciendo algo. Dale para acá, ven, ponte ahí. Ponte ahí, no te muevas, cállate tranquilo. Enfócalos a los dos ahí, nos vemos bien nosotros ahí. Ahí, pues, estamos nítidos. Nítidos. Enfocas esa vaina bien. Ahí, oye, llégale. En lo que tú enfocas eso bien, ahí. No cojas los dos tranquilos y te quedas quieto ahí. ¿Me entiendes? Porque la entrevista va a salir turbulenta, no un mío musical. Tú me juraste que siempre iba a notar junto. Una mentira no se tapa para siempre. Y de repente mira cómo así cambiaste. Fumaba en principio, ahora fuma en chocolate. Tú ves que ellos están en flow, se tiran por los lados de la chulchi, por los lados de la chulchi. Tú sabes que eso es movie por ahí. Y ven una vaina más parqueada, tú sabes, y hasta se recuetan y abotecen. Víjate que lo que es mi gente, que lo que es. Hoy nos encontramos un bloque calentón. ustedes se van a dar cuenta ahora donde tú verás, es un bloque durísimo, ustedes verán que lo que esto es una vaina orgánica una sorpresa bacana llegale, que lo que yo luego pregunto a una gente ahora donde que yo estoy, ustedes se van a dar cuenta ahora que lo que denle para acá llegale, bárbaro encontré una gente orinando aquí que lo que hermanito, que lo que vamos a hablar bárbaro, la cédula la vaina, dame luz en lo que me estoy aquí, en lo más profundo de aquí, de las reparlas de doctor Betán, sé que lo que cómo haces doctor Betán, sé que bloque es, que háblame de este bloque cómo se llama esto la calle que tú ves, que baja derecho el reparlas de doctor Betán, se lo más calentón lo más calentón a dónde aquí en el capotillo capotillo capotillo, que lo que hermanito, háblame de ti oh frío, te veo sofocado qué fue lo que pasó por ahí, mi hijo diablo, venía corriendo por ahí, yo me di en una carrera te vas a enfrentar al loco creo que lo que estamos activos un código nuevo, un mundo que no se queme el fenómeno de la leche, vamos a hablar de la cédula en la frente se ve fácil, es un compromiso bárbaro, por ahí, que eso es normal hermanito, es el huevo yo te sorprendí, yo tengo una vibra ahora mismo hermanito yo me siento demasiado bacano porque yo me alegro de verte hermanito te doy un abrazo y de todo pero oye que lo que es te veo en las redes prendiendo las redes te veo en los calambres pila de actitud pila de video pila de vaina pila de música y tirando pila de contenido háblame de eso eso, cómo te fluye yo te voy a decir la verdad toda esa gente que están quedando y todavía tienen 40 años y están viviendo con la mamá te voy a mandar este mensaje no hay diligencia cara solo gente sin valor no hay diligencia cara solo gente sin valor ¿me entiendes? porque yo te voy a decir la verdad hay gente que ponen un paquetico oye, para chimiar para hablar y pararte para mandar fotos por grupo comiendo yo no yo pongo un paquetico yo para josear por eso es que todo el tiempo estoy subiendo el contenido porque es que no me voy a detener todo el tiempo tengo que estar tú sabes haciendo diligencia y gracias a papá Dios hablando del ámbito de la música la gente me está apoyando la gente del barrio ahora no dije que ahora todo el tiempo me han apoyado pero ahora como que siento me la apoyo siento mala vibra ¿me entiendes? estoy tirando he tirado dos temas y están aproximadamente en menos de una semana como 15 mil views cada uno bárbaro manito pero es un buen apoyo vamos para acá porque yo no quiero que tú cojas sol dale para acá manito dale para acá dale para acá vamos a seguir hablando de eso ven si en un tiempo tú pasabas y tú lo que encontraba saco de cordón si pero un hotel en los patios esto el huevo un hotel un hotel un hotel me entiendas son esas mujeres que salieron preñar en este callejón no es una historia es una experiencia una experiencia o sea que ya tú pásate por eso ya no bulto ya ahora sin comentario ya ustedes saben mi gente dale para acá ven dale para acá esto orgánico mi gente es orgánico estamos en capotillo doctor Betáncer un bloque calentón tú sabes todo el mundo tiene miedo de meterse a capotillo yo no sé por qué por qué que la gente tiene miedo de meterse a capotillo no yo un ejemplo no sea de escrito rey o no sea de la ciénaga tengo que tener miedo si me voy a meter para allá porque yo no soy de ese bloque eso es lo que pasa un ejemplo uno no puede juzgar a la gente porque en cualquier bloque que tú no seas de ningún si tú no eres de ese bloque tú tienes que entrar con para porque tú no eres de ese bloque tú no sabes el sistema no sabes la mala maña no sabes la costumbre aunque uno lo que esté en música ahora mismo un chamaquito extrovertido con talento con carisma con experiencia me entiendo porque tiene la percha tiene el flow o sea cualquier cosa que se pone le queda bien por ejemplo mire esa panalita llégale eso no es a todos los flacos que le luces le llega háblame esos tatuajes tú sabes en realidad son tatuajes que tienen significado no es como esos tigres que ven una imagen en Google y dirán dónde está el tatuador y se la tatúan por ejemplo me lo merece porque yo veo que hay un bebé hay la cédula en manos esa es la cédula tuya o la de tu mamá no esa es la cédula mía ya los policías me dicen a la derecha cédula en manos que yo le paso el brazo el brazo el digo el hermano y no es la mano pero llégale tiene un bebé dentro de un círculo es el código dice no es juego de niños con una pistola ni papi ni mami ese eres tú porque tiene la vaina y te veo con con la lágrima que significa esa gota si no en realidad el significado de ese logo del niño fue que es un historia y no es un historia es algo vivido me tocó a temprana edad tú me entiendes mando una limpia bota me entiendes porque tú sabes que uno viene de raíces que en realidad uno ha sabido como uno en la vida lleva la vida y como busca el pan de cada día pero me tocó a temprana edad mando una limpia bota se mide eligencia me entiendes hacemos un hombre a temprana edad sería la respuesta hacemos un hombre a temprana edad y por eso el tatuaje no es juego de niños ni papi ni mami por ese código te llegó así fue fluido normal tú te levantaste un día y oye no es juego de niños ese código vienen por los tigres que como te dije ahorita tienen 40 años todavía están viviendo con la mamá diablo tienen 40 años y están viviendo con la mamá todavía la mamá el galón el galón de aceite está diciendo ya 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 vete vete abusador diablo son unos malos guay salgan ya así no manito así no dime y entonces va acá producción tú me estás diciendo algo dale para acá ven ponte ahí ponte ahí no te muevas cállate tranquilo enfócalos los dos ahí nos vemos bien nosotros ahí estamos nítidos nítidos enfocas esa vaina bien ahí oye llégale en lo que tú enfocas eso bien ahí no cojas los dos tranquilo y te quedas quieto ahí ¿me entiendes? porque la entrevista va a salir turbulenta no es un video musical tengo el bailar tengo el camarógrafo allí muchachos comenten y denle like comenten y denle like este es orgánico mi gente que lo que manito y la música veo que lancé dos temas nuevos me acabas de decir dime ¿qué más tienes? mira yo lancé un tema tú me entiendes que se llama juntos hace como una semana y pico eso es un ejemplo flow como trap con rap tú me juraste que siempre iba a notar juntos una mentira no se tapa para siempre y de repente mira como así cambiaste fumaba en principio ahora fuma en chocolate es un bobo ¿tú sabes por qué? ¿tú sabes por qué es un bobo? porque ella fumaba en príncipe y ahora fuma en blond de 50 o sea que ella fumaba en príncipe de 30 y ahora fuma en blond de 50 ¿me entiendes? subió el precio ahora es más cara ahora es más cara pero eso fue un termita que tiré en realidad para todas las chicas en realidad que a veces se van en depresión porque a un bim bim le gusta ¿me entiendes? o sea que ellas se funden ellas se funden cuando algo le gusta ellas se vuelven locas con eso o sea eso quiere decir has dicho que tú tienes saco de mujer atrás de ti porque tú le das ¿cómo es? ¿cómo te digo? yo me pongo la camisa nada más no voy a decir ¿ustedes saben quiénes son los que andan con la camisa? ¿quiénes son los que andan con la camisa? porque hay gente que no sabe que lo digan en los comentarios que lo digan en los comentarios ¿quiénes son los que andan con la camisa? ¿quiénes son los que andan con la camisa? déjenle en los comentarios recuerden suscribirse al canal y que es lo que maneja pues sí como te estaba diciendo tiré ese tema pero también tiré un rap que se llama dime tú un ejemplo porque tú sabes que aparte que uno hace música uno también vive el día a día no es de boca ahí saco de tigre que lo que están subiendo fotos a íntegra están subiendo contenido a íntegra un ejemplo ven un carro mal parqueado un Ferrari ven una vaina tienen un flow sacan el celular y hacen bulto con lo ajeno hacen bulto con lo ajeno tú ves que ellos están en flow se tiran por los lados de la churchi por los lados de la churchi tú sabes que eso es movie por ahí y ven una vaina más parqueada tú sabes y hasta se recuentan y abotecen bárbaro se encuentran en un corbete por ahí más parqueado por ahí por la churchi o por el malecón que aparecen no dice normal no ellos andan chucky pero lo que te quiero decir es que en realidad nosotros vivimos el día a día y estamos viviendo la realidad entonces ese tema que le estoy diciendo es como un tema un ejemplo para los tigres que viven el día a día dime tú cuando me he detenido hay gente que se doblan por los mismos míos el valor hay que tenerlo y ando decidido no es contarla y vivirla oye pana mío y dime tú cuando me he detenido hay gente que se doblan por los mismos míos el valor hay que tenerlo y ando decidido no es contarla y vivirla oye pana mío todavía en el bloque haciendo diligencia no estoy desesperado pero no hay paciencia nada más son de lo tuyo a su conveniencia después que tú lo ayudas vienen con frecuencia no me guasqueras chochao voy a salir del lodo cuando andas con traicionero mejorando solo el si te mata palomo te dan por lo tuyo el que ronca pierde y nada más el cuento y yo para un bobo mío el huevo manito en verdad yo te deseo lo mejor siempre te voy a decir a lo mejor donde quiera que te vea siempre te lo digo cada vez que te veo manito tú tienes mucho talento estás siempre subiendo video contenido la vaina muy poco talento nuevo talento por así decirlo hacen eso que tú haces me entiendes ah no necesito apoyo pero tú necesitas apoyo tú tienes que hacer lo que la gente quiere tú quieres que te apoyen porque tú tienes que darle lo que ellos quieren consumir contenido contenido eso es lo que tú haces tú hablando del tema yo le voy a mandar un ejemplo por vía del canal ahora mismo que estamos prendidos enfoque tv el canal tuyo dando para llévate de mí no juego de niños le voy a dar un consejo a todos esos chamaquitos que están haciendo su diligencia yo le voy a decir la verdad como usted dijo ahorita no hay diligencia cara solo gente sin valor lo que hay que trabajar y creer porque recuérdese que cuando ustedes se meten a un estudio por primera vez por un sueño por su familia por su mamá hay muchos con ejemplos si lo hacen un ejemplo por la necesidad que dicen diablo cuando una vez pego un tema puedo ayudar a mami puedo comprar una casa mami pero también están esos nuevos talentos que por un sueño me entiende por la razón que lo siente por la razón que dio cuando viene a ver tú no hacía música y dio te tocó puff y te dio ese talento de repente porque eso en mi caso yo no cantaba o sea que tú no eras artista tú te convertiste en artista después cómo fue eso háblame de esa experiencia cómo fue ese crossover de la vida todo el mundo sabe la historia todo el mundo conoce el pato Dios lo tenga en gloria mi hermano es rey todo el mundo lo conoce me entiende y y no por decirlo por esta vía por el canal tuyo no dije que uno andaba en paso malo pero a veces tú sabes que nosotros somos jóvenes y y nos ciegamos un ejemplo no nos dejamos llevar el coro porque esto no juego de niños quiere decir muchachos claro porque el que hace la cosa de porque quiere me entiende pero hay una razón siempre hay una razón hay una razón entonces todo lo que van a ver en esta entrevista la mayoría que la van a ver de mis fans de los fans tuyos que te están apoyando ya saben la historia nada más yo mencionar con el nombre del pato pero en realidad yo andaba tú sabes tú el que conoce a Momo Blas porque ahora me conoce como el de la cédula porque se me han vuelto un par de videos virales se salen el video que no del alfa con el panita mío Blumoni y me ha ido un par de veces viral pero tú el que conoce a Momo Blas de los lados de la fiscalía la repalda Torbetancia Diego Velázquez Oando Sánchez Luperón Villadrícola Crito Rey Villamella Casa Vieja tú el que conoce a Momo Blas sabe que en realidad Momo Blas tiene un antihón después entonces como para responderte la pregunta que te dije que Dios de repente me dio ese don fue de repente eso fue Dios que me dijo wey toma esto es tuyo de repente así entonces tú sabes gracias a papá Dios tenemos un tiempo trabajando ya lo que es profesionalmente que se puede decir porque tú sabes una vaina que tú tiras temas sobre la YouTube pero cuando tú haces un audiovisual que tú subes tú me entiendes un contenido que la gente se tripea ya tú puedes decir que estás trabajando profesionalmente o sea que cuando falleció lamentosamente tu hermano tú decidiste ser artista porque te inspiraste algo él te dejó como un legado como una inspiración dice oye ponte para cantar como un sueño algún pensamiento que te llegó de la mente un mensaje de él oye sea artista algo así en realidad el dueño del código no juego de niños fue él mi hermano el fabricante de eso y tú fuiste el sucesor sí porque yo paraba siendo menor en los coros en los coros y él me decía dale para la casa que no juego de niños momo porque el único menor era yo en un coro de grande 17, 18, 21 y yo con 11 con 12 años el más chiquito en ese tiempo porque ahora crecimos abusen ahora entonces entonces nada tú sabes y él fue el creador de ese código no juego de niños y en realidad todo el mundo lo conoce el respeto pero sí él tiene que influye mucho en lo que hoy en día momo está haciendo con la música él influye mucho bueno yo espero que tenga un descanso eterno que tenga gloria que Dios lo tenga en un buen lugar y lo siento mucho manito en verdad me entiende háblame algo háblame de esa separación de Tecachi y Ailín ya lo dice un dicho dominicano que sé que el dominicano es lo más fuerte en realidad pero dice un dicho dominicano que en pleito de mario mujer nadie se mete nadie se mete pero tú sabes que como uno un dominicano también uno no es ruling uno no respeta esa vaina la frase y la vaina si el loco hubiera estado aquí él sabe que le hubiera ido mal me entiende y cuando ven a ver tú sabes que yo te voy a decir la verdad ahorita le da su trompa y la loca está fundida con él yo vi un tema que él soltó tú me entiendes que el tema yo lo escuché y desde la payola hasta el comienzo de Yailín sí realmente yo lo estuve escuchando ayer ese tema y ese tema está explosivo ese tipo le le dio con todo a ella o sea y es verdad todo lo que él dice está duro está duro pero te voy a dar una primicia y lo voy a decir por aquí porque es que tú lo dijiste tú sabes que yo soy un diligenciador claro Yailín coge este flow este flow nada más dame mil por ciento desde lo explícit exclusivamente por aquí por Enfoque TV este es la respuesta para Tecachi escucha Yailín escucha tú entra así y hoy se siente linda más linda que ayer con ganas de olvidar de nuevo hoy quiere beber ahora está fumando ya no volverá a creer se siente bonita es una diabla de mujer y hoy se siente linda más linda que ayer con ganas de olvidar de nuevo hoy quiere beber ahora está fumando ya llámame ya tú sabes te voy a dejar el Instagram su cristo ahí la etiqueta el nombre de él dando un diligencia ¿cómo te pueden buscar las redes en todas las redes? como Momo Blas es redentito Momo Blas es redentito en YouTube en Hi-Fi en Messenger en todos los lados en todos los lados en todo los lados en todo los lados a lo menos ese nombre Momo Blas ¿de dónde viene ese nombre? Momo Blas porque Momo ¿qué significa Momo? porque Blas yo sé que es negro pero Momo no Momo en realidad tú sabes que la gente dicen que es muñequito del avatar pero yo no soy ese Momo en realidad fue que mi hermana Lucy Lucy se llama la hermana mía más grande ella me decía antes mi momito me decía momito momito entonces con el tiempo iba creciendo y me llamaba Momo Momo cuando yo era chiquito me llamaba Momito y con el tiempo creciendo me llamaba Momo ¿me entiende? entonces eso fue ella en realidad pero ya el Blas es un ejemplo a mí me gusta el color negro si yo no tengo un pañuelo negro si no tengo un pañuelo verde con negro si no tengo un pantalón negro si no tengo un tenis negro yo soy fundido con el color negro chicas ustedes supieron verdad eso se escuchó yo creo pero dime una cosa ¿a qué tú te estás dedicando actualmente en la parte de la música? en realidad esa palabra se oye feo de que es joseador pero nosotros tú sabes es como te estoy diciendo a veces la gente pone un paquetico para di que para para chimia para meterse a Facebook a ver video di que hasta el porciento que te mande el mensaje ahora di que te queda di que 10% de tu paquetico pero en realidad nosotros si ponemos un internet tú me entiendes yo mayormente estoy un ejemplo en comercio en comercio soy pretamite en el barrio yo estoy empretando también ¿me entiende? toda la gente que no debarata para que no se quille no claro no porque estoy hablando en español no en inglés entonces tú el que crea que tengo un problemita puede acercarse a mí yo tú sabes estoy abierto ahora mismo los reditos están ahí no hay que hablar estoy empretando y también soy un emprendimiento es un emprendimiento yo estoy empretando y también estoy haciendo música ahora mismo ese es mi oficio ok pero ¿cómo te puede contactar para llegar a ti para poder coger tu préstamo a ti ¿cuál es el porciento? ¿cómo se coge un préstamo contigo? conmigo bueno usted tiene que frenar ni que sea con los papeles de la casa y si no tiene papeles de casa y tiene un motor frene con con la licencia no la licencia no la matrícula del motor y si tiene lo que sea tú lo que no me puedes frenar el pelo nunca me frene el pelo porque los cuartos están ahí tú lo necesitas claro ya tú sabes mi gente tienen que frenar con su motor con algo usted tiene que certificar que usted tiene que pagar esos cuartos a él para atrás ¿me entiendes? pero ¿cuánto es la cantidad mayor que tú prestas? yo estoy abierto yo estoy abierto yo estoy abierto tienen la confianza si tienen el problema si es para beber solo para coger para 42 por favor no vengan es un problema ¿me entiendes? es un problema ya ustedes saben ustedes pueden venir donde vamos pero y pones tu vas a cámara que es lo que es bien te seguimos aquí en Capotillo en los blogs en los blogs de Fantama ¿tú sabes? claro que manito estamos bien gracias a Dios mirando el área tú sabes y el loco la tiene prendida en todos los lados en verdad mira yo en verdad en verdad yo veo que la gente te apoya en la calle háblame de eso eso es de verdad porque yo veo que de verdad te apoya no porque como te estoy diciendo los tigres uno tiene el respeto de los tigres y aparte de eso uno no está hablando disparate en los temas que los tigres le llegan a eso porque como te estoy diciendo una vaina el sistema una vaina y tú hablas disparate y que los tigres se estén tripliando contigo pero ellos saben que uno la aplica ¿me entiendes? que uno tiene tiempo forzando el bingo y se va a dar se va a dar se va a dar que lo que háblame de la vaina que tiene a los focals allá en el Madison ¿cómo es? la vaina que tiene en Estados Unidos si el próximo año yo me toca a mí el próximo año con Dios mediante nada más lo que tiene que tener fe pero yo veo que nada más lo hace con los artistas que están pegados nada más ¿por qué? no porque esa gente hicieron su diligencia nosotros andamos atrás de ellas que es un problema y para uno ¿cómo uno hace para uno sobrevivir por ejemplo en la vida el día a día tuyo ¿cómo es? Josia y Josia sin bajarle para no hay que bajarle si le baja la mamá a ti mismo claro ya ustedes saben mi gente no le bajen que es lo que endereza eso dale para acá oye hermanito cuéntame ¿qué más tienes actualmente? porque va yo ve y no quiero que te mojes ¿me entiendes? y en verdad te agradezco la entrevista te agradezco el espacio el tiempo que dedícaste en mí ¿me entiendes? te voy a seguir apoyando no es la primera ni la última no vamos vamos a hacer una serie ¿me entiendes? ya ustedes saben mi gente esto va a hacer una serie si llegan al loco enfocándote en TV y la vuelta por todos lados y ustedes saben que no hay otro enfocándote soy yo el único ¿cómo lo que hay? ¿qué es lo que manito? en Instagram en YouTube en YouTube en la red ¿qué es lo que manito? y la red es tuya siganme en Instagram en Noriel 1513 ¿tú sabes? entonces ¿qué tú tienes para despedirte ahí? tíramole algo a la gente ¿de qué tú quieres que te hable? del sistema de la calle de la menor que está rapando por un bate de valle el de los cuartos de los cueros del vacío pasajero que corre como artista pero le tiró al chipero que ella quería hacer eso y se le dio pila del chivato de la esquina el que mete heroína el que está maquinando quítate esa calamina que el caldero está vacío que el hambre está palomina cruzando puentes bárbaro mi loco ¿y cuándo viene con eso? eso viene pronto estamos trabajando todo eso va a salir para la calle suscríbanse al canal nada más y activen la campana dile tus redes nuevamente a la gente porque la gente a veces como va a ser loco tiene que si usted quiere agarrar y seguirlo a él usted pausa el video cuando él diga su nombre dígalo de nuevo momoblai RD en todos los lados ten hi-fi le llega a tu usted para el video momoblai lo escribe momoblai RD y después lo busca en todos los lados así mismo y va a aparecer así mismo usted escribe enfocándote TV y enfocándote TV y va a aparecer en todos los lados le llega tú estás loco es número uno ahora mismo en audiencia enfocándote TV esa es la vuelta manito ya tú sabes hablamos luego manito dale un mensaje esos tigres antes de irnos hagan su diligencia que no hay diligencia cara solo gente sin valor no le bajen 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 que ustedes saben